Muy buenas tardes, tenga usted mi querido amigo televidente, gracias por acompañarnos, que rico que tenemos el privilegio de compartir esta hora de programa, que nosotros con tanto amor, dedicación y sobre todo pensando en los temas que a usted le pueden ayudar a mejorar su calidad de vida mental, emocional, física, a prevenir condiciones y enfermedades y lo más importante que además de aprenderlo hay que ponerlo en práctica y comentarlo con nuestros seres queridos para que sea una voz al unísono globalmente y mejoremos muchas familias, de eso se trata esta casa Buena Vida. Hoy tengo el honor y el privilegio de poder entrevistar a un gran señor que tuve también el honor de recibir una conferencia de él, el internacionalmente conocido conferencista y autor Alex Rovira nos acompaña hoy y nos va a explicar cómo creer en ti y creer es crear y creer es confiar, entonces y eso se puede aplicar en cualquier momento de la vida, a cualquier edad y bajo cualquier circunstancia porque a veces pensamos que quizás después de los 60 pues ya no hay que nada que hacer y eso hoy lo vamos a modificar para que usted se anime y se motive de que siempre hay un momento en la vida para creer, para crear y para autoconocernos y creer en uno mismo, porque de eso se trata el privilegio de vivir. Vamos a hablar de otro tema que quiero que enfaticemos, cálculos renales, causas, cuál es la prevención y los tratamientos, este será nuestro tema para hablar hoy con especialistas que nos van a decir sobre todo en cuanto a la nutrición se refiere. Hay que conocer primero que todo de qué se tratan los cálculos renales y de eso le voy a hablar y tiene que insistir en que le investiguen cuál es el, diríamos, el contenido o los materiales que componen sus cálculos renales, vamos a enfatizar en eso y sobre todo porque la alimentación juega un papel fundamental, porque usted sin darse cuenta quizás los está creando y es por lo que come y si no, usted no tiene dirección y guía, pues sigue comiendo lo mismo y los cálculos renales siguen apareciendo. Así que vamos a hablar de este tema. ¿Sabe usted con unos simples golpecitos, con la yema de los dedos, eso que está viendo ahí en pantalla? Yo los hago todas las mañanas, acá, acá, lo aprendí con una experta que desde que lo aprendí con ella lo practico todos los días. Yo les voy a decir después, en secretico entre usted y yo, los resultados que a mí me está dando. Lo llevo practicando más de un año, ¿eh? Y le voy a decir porque usted también debería hacerlo. No es cuestión de locura porque cualquiera dice pero bueno, esta mujer se volvió loca. Amanecer en la mañana haciendo esto o esto, yo le voy a decir porque es algo tan sencillo y tan productivo que podemos ver y obtener los resultados en nuestro día a día de nuestra vida. De eso se trata. Así que quédense con nosotros, tengan lápiz y papel a mano. Hoy tenemos un programa muy informativo pero a la vez que usted puede poner en práctica. Yo soy su doctora Marixa Fuentes y a partir de este momento usted y yo nos conectamos con toda la fuente y la información que tenemos para su buena vida. Bueno, con el inicio de las clases, lograr que los niños vuelvan a sus tareas y sus rutinas diarias, los horarios de sueño sólido, es vital para su bienestar y desarrollo emocional. Todo lo que hemos tenido en niños pequeños, ya yo no tengo pequeña, tengo una muy grande pero que también a veces tengo que estarle diciendo, mira la hora, se te hace tarde porque después amanecen cansados. El sueño es muy reparador en el sentido de que la memoria que almacena todas nuestras experiencias diarias es importante tenerla activa para la época cuando comienza una nueva rutina que es el curso escolar. Sobre todo cuando no lo hace o se establece correctamente los horarios de sueño, por lo que va a ocurrir, las consecuencias es que se podrán olvidar, los primeros días van a ser bien difíciles, no van a prestar atención y no van a tener el rendimiento que todos queremos que comiencen con las pilas puestas esta semana. Así que se recomienda eliminar cualquier dispositivo, al menos una hora antes de acostarse. Esta es la lucha, la batalla que tienen todas las personas adultas que tienen niños pequeños en casa y adolescentes. En lugar de intentar que sus hijos se acuesten más temprano, adelantar la hora de despertarse. Si el horario de sueño de su hijo no parece mejorar con el tiempo, hay que comunicarse con un pediatra, aunque esto actualmente es muy subjetivo porque uno se retira de la habitación, piensa que los dejó durmiendo y realmente después escondido, agarraron el teléfono y siguen frente a la pantalla hasta altas horas de la madrugada. Así que esto es una batalla que nunca termina el horario de sueños con los niños y adolescentes, pero hay que intentarlo. Ellos tienen que ver que nosotros, los padres, tenemos rigor y disciplina en ello. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés conocido CDC, han determinado que el virus que causa la poliomelitis identificado en Nueva York proviene de las aguas residuales, por lo que consideran se está propagando silenciosamente entre las personas, sobre todo no vacunadas, contra esta enfermedad, la poliomelitis. La mayoría de las personas infectadas con polio no presentan síntomas, aún así pueden transmitir el virus a otras personas durante días o semanas. La enfermedad afecta principalmente a los niños. Las autoridades instaron a las personas que no se han vacunado a que busquen ayuda y se vacunen de inmediato. Parece mentira, la vida va cambiando. Jamás pensé que en el año 2022 iba a hablar yo de casos de poliomelitis en Nueva York, en Estados Unidos. Atentos, ¿eh? Atentos porque esto es delicado. Vamos con nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado hoy en esta casa en Buena Vida es un hombre que admiramos muchos mundialmente hablando, no solo por su trayectoria profesional, sino porque el mensaje que transmite en cada una de sus presentaciones, que por cierto, me ha gustado mucho cuando participé en una porque es muy práctico. A veces escuchamos personas muy teóricas pero que nos quedamos ahí en el aire con la práctica y decimos, bueno, todo estuvo muy bien, pero ¿cómo empezamos a practicarlo? Hoy vamos a hacerlo. Nos conectamos hasta, ya ustedes saben que es mi segunda patria, mi tercero, porque soy cubana americana española. Madre patria, una amena conversación que quiero tener con el reconocido conferencista internacional y autor de libros Alex Rovira. Hola, por fin estamos contigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas noches para ti, ¿no? Un placer. Un placer, sí. Bueno, casi ya noches. Muy buenas tardes, doctora Maritza Fuentes. Un placer estar aquí. Una alegría poder conversar con usted y con todas las amigas y amigos que nos acompañan. Me encanta. Qué bueno. Y estaba diciéndole a nuestra audiencia al principio, para presentarte en nuestro comienzo, que creer es confiar para crear. Así es. Yo creo en ti, es decir, yo confío en ti. Y lo que creemos tiende a ser lo que creamos. Por lo tanto, aquello en lo que confiamos acaba siendo lo que acabamos creando. Por eso es tan importante la confianza como valor, como principio. La confianza comenzando en nosotros mismos. La confianza en los demás, en aquellos que son merecedores de verdadera confianza. Y, por supuesto, ya la confianza en la vida. Nuestra confianza tiene siempre tres ejes, tres fuerzas. El verbo creer, el verbo confiar, se dirige primero hacia nosotros mismos, porque, claro, si no confiamos en nosotros mismos, difícilmente daremos el paso para acercarnos a los demás, comprometernos y crear juntos. Y, en consecuencia, la vida cambiará. Por eso los verbos creer, crear y lograr van juntos. Quien cree, crea. Quien crea tiene muchas más posibilidades de lograr. Hablemos un poquito de ti para que nuestra audiencia te conozca. Es la primera vez que te presentamos en esta casa. Eres consultor, corporativo, empresarial y escritor. Y te quiero preguntar de forma personal, antes de seguir hablando de otros temas aplicables para cada uno de nuestra audiencia, ¿cómo empieza la carrera de un hombre como tú que comenzó creyendo en ti? ¿Cómo empezaste en este mundo en el cual entiendo, y ahora voy a hablar por mí, que uno tiene que solidificarse uno, crecer uno, aprender uno, ir aplicando para entonces, en esa estructura, ir ayudando a los demás? ¿Tú no puedes dar lo que no tienes y tú no puedes cambiar lo que no te pertenece? Por lo tanto, para poder acompañar a los demás, tienes previamente que haber hecho un trabajo en ti, porque al final resonamos con los demás en la medida en que nosotros tenemos la vivencia interna del dolor del otro. Los mejores terapeutas son sanadores heridos, son personas que desde su herida empatizan con la herida de la otra persona y desde ahí pueden comenzar un trabajo en profundidad. En mi caso, yo venía del mundo empresarial, siempre he sido empresario y emprendedor, pero además he sido escritor, escribí varios libros y sigo escribiendo algunos de ellos que tuvieron muchísimo éxito, especialmente el libro La buena suerte, que está traducido a 50 idiomas y que vendió varios millones de ejemplares, prácticamente 7 millones en varios idiomas, y eso me dio la oportunidad de ser conocido en un público amplio y de ser invitado a diferentes medios de comunicación y también de ser invitado a diferentes foros de transformación personal, de crecimiento personal, corporativos y hasta aquí. Entonces, evidentemente, digamos que el trabajo de poder llegar y de tener la oportunidad de tener una conversación ahora mismo con usted y poder llegar al público de tantos países distintos y hermanos, vino por el hecho, sobre todo, yo diría, del éxito que tuvieron algunos de mis libros, como La brújula interior, La buena suerte, La buena vida o Alegría, por ejemplo. Me encanta. Compartimos esos mismos nombres, ¿verdad? ¿Tú sabes que has dicho algo? Me encanta, me encanta, porque La buena vida, y este programa se llama Buena Vida, como sabes, tiene que ver con todo, con todo absolutamente del ser humano, internamente primero y después lo externo, y a veces cuesta trabajo transmitirle a la persona cuando tiene un problema es decirle, entra, búscate, conócete, investigate, antes de ir afuera a culpar a otros, ¿verdad? Y esto aplica para todas las áreas de la vida. Mencionaste una palabra, te comentaba, que yo la uso mucho, que se dice trabajar en uno mismo. Y te quiero preguntar, según tu experiencia, ¿por qué hay muchas personas que no quieren identificar esto? Que hay que hacer un trabajo personal, que es único, que es interno, que lo tiene que hacer la persona en sí, nadie más lo puede hacer por ella, aunque tenga un guía. Porque reflexionar requiere esfuerzo y trabajo, mirar adentro no es fácil, es mucho más fácil juzgar y criticar a los demás. Hay personas que para sentirse más altas serían capaces de decapitar a otro, y ese trabajo lo que les hace es impedir un crecimiento verdadero. La capacidad de darnos cuenta de quiénes somos, de cuáles son nuestras fortalezas, nuestras destrezas, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros objetivos, de trabajar por ellos con rigor, con determinación. Al final, hay personas que esperan encontrar mágicamente un trébol de cuatro hojas que les dé suerte, y hay otras que saben que tienen que cultivar la tierra, prepararla, regarla, abonarla, para que pueda florecer no solo un trébol, sino aquello que ellos desean. Yo creo que ante la vida tenemos básicamente dos posiciones, esperar pasivamente a que las cosas sucedan como por arte de magia a favor nuestro, o la segunda y la más inteligente es crear las circunstancias para hacer que lo aparentemente imposible sea posible, y una vez es posible, seguir trabajando para que cada vez sea más probable. Y eso es lo que hace que la vida sea algo que valga la pena, que tiene sentido, porque nosotros nos responsabilizamos día a día de trabajar para donde no hay belleza, poner belleza, donde no hay sentido, poner sentido, donde no hay ilusión, poner ilusión. Yo creo que hay muchas personas que se viven desde la limitación, mientras que otras se viven desde la oportunidad de crear y de transformar. Y de eso vamos a hablar, Alex, de eso vamos a hablar, me voy a separar solamente unos segunditos de compromisos que tenemos que poner al aire, y quiero que regresemos hablando tú y yo con nuestra audiencia, básicamente, porque veo y siento en mi día a día de la vida, tratando con seres humanos, que me apasionan los seres humanos, por eso hago lo que hago, hay un denominador común. Hay veces que vemos algo en una persona, positivo, bueno, alentador, que ni la misma persona lo ve de ella misma. O sea, y por ahí hay que empezar para creer en uno, ¿verdad? Y hay personas que llegan a cierta edad, a los 60 años, y dicen, guau, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy donde no quiero. Pero es que tiene ciertas características que nunca había visto en su vida para poder seguir adelante. Vamos a hablar de forma práctica de qué hacer para identificarse y conocerse mejor. Agüita, que ya he tomado bastante, se me está acabando, y volvemos con temas de salud importantes, clínicos, cálculos renales, y la relación con los alimentos, con lo que usted ingiere todos los días. ¿De qué están formados los cálculos renales? Ya le comento. Gracias.